Le digo que dos de la mañana. ¡Vamos, Ilias! ¡Vamos, Ilias! ¡Estamos en choque, Paúles! ¡Vamos, Ilias! ¡Vamos, Ilias! ¡Vamos, Ilias! ¡Aquí! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Sackeo! ¡Sackeo! ¡Bien! ¡Échale de casa! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo si le voy, le voy a Leones! ¡Italia! ¡Leones, Leones! ¡Vamos en una... ¡Leones, Leones! Regresala, regresala Regresala, regresala Regresala, regresala Regresala, regresala Regresala, regresala Regresala, regresala 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juntos a esta! 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 ¡Juntos a esta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sieiek! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 en esta semana ¡Euta al magro! ¡Euta al magro de la Ciudad de México! no ah no 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 a ¡Gracias! 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 ¡Córrele, vamos! ¡Vamos, niña! ¡Cubra, cubra! ¡Cubra, cubra! ¡Cubra, cubra! ¡Cubra, cubra! ¡Vamos, nuestras patentes se pueda! ¡Voy, voi, viene! ¡Voy! ¡Voy, cuadra, cubra! ¡Gracias! ¡Echenle coraje, Leone! ¡Efensiva! 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 ¡Dámonos de cuentos! ¡Vamos! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Corran! ¡Corran! ¡Efensiva! ¡Vamos! 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 ¡No nos mandaron un virus! ¡Vamos! ¡Hay que matar! ¡Motivados! ¡Corran! ¡Corran! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto? ¡Acá! ¡Muy bien, Coyotes! ¡Muy bien! ¡A la vida! ¡A la va! ¡A la vida! ¡A la va! ¡A la vida! ¡Coyotes! ¡Coyotes! ¡Bien, Coyotes! ¡Gracias!